Me hicieron ver una represión, un firmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso.